Muy graciosa, yo vivo en Retiro y ayer salí como siempre al canal a la tarde para llegar más o menos temprano, yo llegaré siete y pico al canal y veo por la calle un montón de gente, no un poco de gente, un montón de gente o sea, miles, miles de personas caminando desde el barrio norte hacia Retiro en dirección a la plaza San Martín que incluso me cuentan que en algún momento habían cortado una de las manos del libertador directamente, de la cantidad de gente que había pregunto, ¿y esto qué es? son los zombies, me dicen ¿zombies? los zombies ¿cómo explicarles? yo soy periodista y pienso que si me comí una manifestación de 10.000 personas es que estoy haciendo mal mi laburo, o sea, ¿qué está pasando acá que de golpe hay 20.000 zombies y yo no me enteré? ay, qué miedo yo tendría que enterarme, no, pero es que, en serio, digo, es algo que no puede ser es muy raro que esto pase por aparte de los medios de alguna manera y que los medios lo reflejen post facto sí, es verdad ahora, el zombie no es tampoco, oh, qué imagen heroica porque es una cosa, un tipo muerto que sigue como una pulsión es un muerto que está resucitado por un mago y es utilizado por ese mago para algún fin bueno, y ahora me entero que todos los zombies, la mayoría de los zombies son K con lo cual es una metáfora perfecta porque lo que estamos diciendo es, son gente que no piensa resucitada por un mago que quiere... va a venir la asociación de zombies de la Argentina y los zombies veganos se complicamos lo que me falta ahora es que me digan que discrimino a los zombies no me rompan las pelotas bueno, sentad de esperar yo te avisé yo te avisé a ustedes reivindican a los zombies no, yo no reivindico nada el día nacional del zombie yo lo que tengo es tener cuidado de lo que es el zombie los valores zombies van a opacar a los militantes ¿cuáles serían, Leuco? los valores zombies y bueno, por ejemplo, un valor muy importante de un zombie es siempre levantarse ante la adversidad imagínate mayor adversidad que la muerte no hay y los tipos se levantan me están mostrando, Margarita, una remera de los zombies que dice, cerebro para todos zombie walk ¿cómo cerebro para todos? ¿qué somos? ¿zombis? ¿qué queremos? cerebros, dice una foto de uno de los zombies está bueno que quieran tener cerebro, ¿no? a ver si... estaría bueno que pensaran qué sé yo qué ambiguo pero no entiendo qué es esto de los zombies o sea, ¿por qué todo el mundo se enganchó con... hoy tengo un día que no entiendo tendríamos que investigarlo un poco más y contarle mañana a la gente de qué se trata esto por qué salen, para qué, ¿no? sí, realmente es muy impresionante bueno, negra si querés te digo dos líneas la zombie walk argentina una convocatoria divertida, recreativa y artística una postal más que llamativa a los ojos, ¿no? pero la realidad es que más a este fin el objetivo de esta procesión de muertos vivos se trata de un verdadero fenómeno solidario, estoy leyendo InfoNews ¿solidario? sí, en 2013 participaron ¿InfoNews estás leyendo? sí, InfoNews más de 30.000 personas más de 20.000 kilos de alimentos para la Fundación Sol Naciente y Hospital Infanto Juvenil Tobar García ah, mirá vos eso dice el Pasquín de Spolsky bien este año